Llámame Llámame En tu tristeza te hago falta Llámame Si al levantarte en la mañana En tu mente estoy Te lo suplico mi negrita Llámame Llámame Si en tu soledad te hago falta Llámame Si al acostarte en la noche En tu mente estoy Te lo suplico mi negrita Llámame Si en la mañana Al levantarte Al levantarte Y no tienes Te lo suplico mi negrita Llámame Si en tu soledad Te hago falta Llámame Si al levantarte en la mañana En tu mente estoy Te lo suplico mi negrita Llámame 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 Te suplico, cariñito, llámame Se al levantarte por la mañana Y en tu mente siempre estoy Te suplico, cariñito, llámame Y en la noche cuando tú duermes El instrumento yo quiero ser Para darte mi querer, mujer Te suplico, cariñito, llámame Cuando volverás a llamarme Cuando estarás a mi lado Te suplico, cariñito, llámame Te suplico, cariñito, llámame Si tú me llamas yo te prometo Tarde o temprano tú yo seré, yo seré Te suplico, cariñito, llámame Y aunque no estoy más a tu lado Cariñito en tu alma Yo sé que sientes algo por mí Te suplico, cariñito, llámame Pero que llamas, que llámame Estoy muy solo y te quiero ver Te suplico, cariñito, llámame Mami, llama aunque sea gole Mami, llama, aunque sea gole Mami, llama, aunque sea gole Mami, llama, aunque sea gole Sigo esperando que te aparezcas para que seas mía El teléfono no está sonando y aquí solito sigo esperando El sufrido, cariño, 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 cariño Sigo esperando que te aparezcas para que seas mía